grabando, toma uno es que empieza a correr saca línea, saca línea ah que bueno está, está muy bueno está muy bueno allá la tiene de aquel lado, allá la tiene de aquel lado, venía sobre ti venía sobre ti ese animal saca la caña, no metas la caña al agua no metas la punta de la caña al agua se me hace que está muy apretado el freno ok, ok tanto pesa está bajo o sea domínalo, saca la caña saca la caña del agua ahí viene, ahí viene, ahí viene Octavio aguanta, aguántalo aguanta, aguanta ya, ya que voy ahí va, ahí va wow con 10 ganamos oye, el brazalete 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 número de la lancha 199 el robalo vamos a entregarlo vamos a entregarlo le voy